Inicia el noticiero en español con mayor cobertura en el noreste del estado, con la información más relevante de lo que acontece en Green Country. En vivo, desde los estudios de Key Plus Broadcasting en Tulsa, Oklahoma. Samira Izaguirre, en Que Buena TV. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Muchas gracias a todas las personas que han hecho de este espacio noticioso un lugar que visitan todos los días. Hoy es 25 de septiembre, es Día Mundial del Farmacéutico. En las efemérides es un día como hoy, pero en 1513. El español Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que luego Magallanes denominó Océano Pacífico. También un día como hoy, pero en 1860, la Convención Constituyente de las Provincias Argentinas acepta las reformas a la Constitución de 1853, con lo que la Constitución abarca a toda la República Argentina. Así las cosas. ¡Buenos días! El lunes, ¿a poco no? Un lunes rico, un lunes rico, sabroso. Esperemos que no esté muy caliente. ¡Saludos a los que nos están viendo por Facebook! Muchas gracias a las personas que se conectan con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Rocío, buenos días. Juan, Misael, a todos ustedes. Francisco Treviño, te mando un saludo. Oklahoma cuenta con un nuevo beato. Se trata del sacerdote Steinem Francis Reuters, nacido en la localidad de Orcage, Oklahoma. El padre Rotter tenía 46 años y trabajaba como misionero en Guatemala cuando fue asesinado en 1981 de uno de varios sacerdotes muertos durante el conflicto armado interno de esa nación. Su nombre apareció primero en una lista de amenazados de muerte y luego lo mataron a balazos en su misión. Rotter comenzó una estación radial, trabajó con los campesinos e impulsó el trabajo y venta de ropa bordada fabricada por la gente de la zona. De igual forma, ayudó a traducir la Biblia a la lengua indígena Tustúrtil. La arquidiócesis de Oklahoma City, que patrocinó la misión de Rotter a Guatemala, inició el proceso de beatificación en el 2007, en diciembre del 2016. El Papa Francisco lo declaró mártir. A diferencia de los candidatos regulares, los mártires no necesitan un milagro certificado por el Vaticano para que sean beatificados. Sin embargo, es necesario certificar un milagro para que sea declarado santo. El sábado en Oklahoma City se llevó a cabo la ceremonia de beatificación, encabezada por autoridades católicas de la diócesis de Tulsa y de Oklahoma City, así como representantes del Vaticano y de Guatemala. Este sacerdote es el primer estadounidense de nacimiento que es declarado mártir y beatificado. La ceremonia incluyó himnos en inglés, español, vietnamita y comanche. Es el segundo evento de su tipo que se realiza en Estados Unidos. Bueno, pues había mucha alegría en la comunidad católica aquí en Tulsa. Me di cuenta este fin de semana. Así que felicidades, tenemos santo en Oklahoma. Aquí le platicamos la intención del senador republicano de Oklahoma, Jim Flying Ford, de presentar hoy una propuesta ante el Senado de Washington, D.C. para otorgar la residencia permanente a los dreamers, aquellos jóvenes que fueron traídos al país siendo muy pequeños. Le cuento que la propuesta también está firmada por el senador Tom Tillis y se ha nombrado Conservativi Dream Act, la propuesta del Dream Act de los conservadores que ofrecería un camino a la ciudadanía de hasta 2.5 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados. Pero qué decir de sus creadores implicaría todo, largo proceso y una investigación extrema. Los senadores republicanos Tom Tillis de Carolina del Norte y James Flying Ford de Oklahoma presentarán el plan como un alivio basado en el mérito que debe ganarse. Y según ellos, no una amnistía. Pues a diferencia de otras propuestas de inmigración basadas en el mérito que limita la entrada a nuevos inmigrantes al país, en función de sus habilidades laborales, está propuesta limitarla a quien puede permanecer en el país en función a sus años de educación. ¡Ándenles! ¡Ándenles! Experiencia laboral o servicio militar. Elegir entre la deportación en masa de los soñadores o la amnistía general es una elección falsa. Argumentan los legisladores según los puntos de discusión. Hay una tercera opción, un proceso organizado por el cual jóvenes soñadores talentosos y trabajadores pueden obtener su estatus legal. Bueno, pues vamos a ver. Para esos que ya porque les dieron su permiso y que andan ahí haciendo sus vaganzas, pues más vale que se metan a la escuela, porque va a contar mucho según lo que vemos. Esta noticia ha caído muy bien a la comunidad hispana en todo el país. Luis, por ejemplo, en uno de los integrantes más activos de la organización Dream Act en Oklahoma, en Tulsa, Jordan Mazariegos, dijo que esta propuesta da esperanza a la posibilidad de ver una legislación permanente que ayude a los miles de soñadores en el país. Mazariegos fue más allá y dijo que espera que la legislación introducida por el senador Lanford dé un camino hacia la ciudadanía y además puede incluir a otras personas, a otras personas, a otros jóvenes que actualmente no tienen DACA. Así las cosas, así la información que está fluyendo en relación a este tema. Decenas de personas marcharon ayer hasta la sede de la alcaldía de Oklahoma City en protesta por la muerte del hispano Magniel Sánchez a manos de agentes del Departamento de Policía de Oklahoma City quienes dispararon contra el... ...de los agentes de tirar un palo que usaba para protegerse de los perros en las aceras de las calles de su vecindario. Los manifestantes pidieron un cambio radical en el Departamento de Policía. La marcha fue convocada por diversas organizaciones, incluidas Black Liver Mirror, los que protestan por las muertes de los afroamericanos desarmados. Ellos estuvieron a cargo de levantar la voz y preguntaron a la opinión pública ¿Cuántas veces van a cambiar la historia y tratar de justificar lo que sucede? ¿En qué situación estamos? Si aquellos que se supone que nos protegen tienen miedo de un palo. Ay Dios, me hicieron reír, pero es que tienen razón. En la marcha también recordaron otros casos de personas desarmadas que murieron por disparos de la policía de Oklahoma. Déjeme decirle que tristemente la participación de los hispanos en la marcha fue escasa, pues participaron más activistas afroamericanos y defensores de la minoría que los mismos hispanos, como siempre. Según la policía de Oklahoma, a raíz de este incidente, van a trabajar con la Asociación de Sordos de Oklahoma para entrenar correctamente a sus oficiales y que esto no vuelva a ocurrir. Yo entiendo. Ya le habían dado con la pistola eléctrica. Yo creo que hasta ahí estábamos bien. Era un palo. Ya le habían dado con la pistola eléctrica. ¿Qué caso tenía que la otra gente llegara y le balaseara? Yo no entiendo esa situación. Y tienen razón. Si le van a estar teniendo miedo los que nos protegen a un palo, cuando eran dos y estaban armados y tenían todo bajo... Bueno, no sé. No sé, qué tristeza. El ex jefe de la oficina de los defensores públicos del condado de Tulsa, Rob Knight, de 57 años, murió el domingo después de haberse retirado como servidor público debido a una condición médica grave. Apenas unas meses antes, Rob Knight fue reconocido abogado que realizó una gran labor al frente de las oficinas que defiende a las personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado. Autoridades como el sheriff de Tulsa, Big Regalado, y el fiscal del distrito, Steph Kuzweiler, expresaron su pesar por la muerte del ex defensor público. Descanse en paz, descanse en paz. Este tipo de personas que no llega uno a conocer, pero que llega al alma la labor que realizan. Llega el momento de los espectáculos con la única sensacional y escultural chule. Oye, chule, buenos días. Buenos días. ¿Por qué quieres llorar? Por la noticia del señor. Gente que ha estado activa en el transcurso de la vida, y más cuando ha hecho algo por la comunidad o la humanidad en general, yo creo que es digno de reconocer, ¿no? Bueno, pero tu tarea va a ser escuchar cien veces el himno nacional. ¿Cuál va a ser tu tarea? Plana. Plana. Escribir. Es que escuchar el himno nacional. Oye, me dice, Samira, lloré porque vi unos niños cantando en la frontera entre México y Estados Unidos. Le digo, ¿y qué estaban cantando? El himno nacional, todos agarraditos de la mano. Y yo, ojo, sí, en apoyo a los niños. Y luego le digo, a ver, ponme el video, y luego pone el video. Y empiezan, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti. Y luego yo dije, bueno, acabándose la de esa canción viene el himno, ¿no? Era la de que digan que, ¿cuál va a ser tu tarea? Cielito lindo se llama. Cielito lindo. Se llama Cielito lindo. De la Sierra Morena, Cielito lindo. ¿Cuál va a ser tu tarea? La plana. La plana. Sí, sí. Que no se te vuelva. Ay, no. Muchas gracias, Samira. Oiga, vamos a... ¡Ay, Dios! ¡Qué envidia lo que estoy viendo! No, no, si le digo. Es que al fondo ustedes podrán ver, creo que sin temor a equivocarme, es la zona de Iscaret, esto allá en Quintana Roo. Una zona exclusiva. Muchos artistas la han utilizado para casarse, para bautizar a sus chamacos, incluso hasta para ir a festejar el divorcio. Y yo tenía planes de realizar ahí mi quinceñera, pero faltaban sillas para los invitados. Dije, ay, no, dejamos Iscaret a un lado y mejor lo hacemos en otro. Así fue como yo cambié de idea. Pero está muy bonito el lugar, ¿eh? Muy bonito cuando usted tenga ahí la oportunidad de viajar a México, vaya a las playas paradisiacas de Cancún, Quintana Roo. Bueno, oiga, ahora sí, vámonos rápidamente después. Yo no sé si estaba llorando por la emoción del señor o porque Samira me estaba diciendo que confundí el himno nacional. Lo que sí sé es que me toca ahora mismo irme con los espectáculos y es que yo creo que todo viene ligado con todo lo que está pasando en el mundo y para ser específicos allá en México, porque el Canelo Álvarez se dio a la tarea de ir personalmente a las instalaciones del DIF allá para, obviamente, ayudarles en las labores que tienen que ver precisamente con la entrega de víveres para los damnificados. Él no dijo nada al respecto a través de sus redes sociales, pero fue el hermano Rigoberto Álvarez quien confirmó que el deportista había donado alrededor de un millón de dólares en alimentos y productos de primera necesidad para los afectados del sismo allá en México. Él no dijo nada, pero pues el hermano ahí salió a decir esta información. Oigan, quien también ha estado muy activo en sus redes sociales es la chilena más mexicana, estoy hablando nada más ni nada menos que de Mon Laferte, que el día de ayer, domingo, se dio a la tarea de instalar un centro de acopio allá en Querétaro, en el Teatro Josefa Ortiz, recolectando medicamentos y productos de higiene y de primera necesidad. A cambio, les daban un póster autografiado por la artista. Todo lo recaudado será donado, obviamente, para los estados, ella dijo Chiapas, Oaxaca, que fueron los primeros en recibir el embate de este sismo. Obviamente, no faltó quien dijera que esto era nada más publicidad y que no sé qué y que no sé qué tanto, pero hubieron personas que la defendieron a capa y espada, también diciendo que no importa de qué se trate, siempre y cuándo sea por ayudar. Hasta ahí la información. Ya sabe, siempre, nunca falta la gente que no ayuda, pero hay cómo habla. Válgame esto, no estás enojada. No, no estoy enojada. ¿Cuál es tu tarea? La, 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 la... Plana. Sí, la plana. Nada más dos hojas, ¿eh? Porque sí me lo sé. No parece, ¿eh? Este sujeto se robó una camioneta Dodge Ram 3500, color negra, y ahora es buscado por las autoridades. El vehículo fue sustraído al este de Tulsa y la policía pide la colaboración del público para la localización del sujeto y recuperar la camioneta. Ay, Dios. Ten, ahí te va. Ya no sirve. Robada que porta placas de Oklahoma. CTG 034. Si ve la camioneta o la persona, por favor, llame al 918-596-2677. Siguen los rateros a todo lo que da. El gobierno de Tulsa está pidiendo a los residentes que cuando corten su césped no soplen los residuos de pasto hacia la calle. Pues, de acuerdo a información de Fundida por la Ciudad, estos desechos terminarán en el sistema de drenaje y van a obstruir su buen funcionamiento, lo que provoca encharcamientos y hasta inundaciones cuando se presenten tormentas. La ciudad pide que si usted ve a alguien haciendo esta práctica, puede llamar al 311 y dar detalles. La ciudad ofrece que un inspector ofrezca a las personas información y educación suficiente para que tomen conciencia sobre el daño que esta práctica provoca al sistema de drenaje. Hasta ahora la ciudad no habla o señala que esto pueda generar una sanción, pero si empezamos con la información. Vamos con la información. Después de la información ya no vamos a tener pretexto y es ahí cuando van a cambiar las cosas. Un sujeto fue arrestado luego de que en aparente estado de intoxicación causó daños contra una propiedad en la que se metió en el garache. Bill Bochman, de 38 años de edad, fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Tulsa por denuncias de DUI y asalto. El incidente ocurrió ayer a las 10.30 de la noche en una vivienda ubicada cerca de la 31 y memorial. Un joven estuvo cerca del incidente, pero resultó ileso. Así las cosas. Válgame Dios, borrachos y metiéndose a la casa, pues ya ni en la casa está uno segurito, ¿verdad? Está uno ahí tranquilito, uno no sale para no meterse en líos y va un borracho y mete la camioneta a tu casa. Un hombre fue herido de bala en un brazo en unos apartamentos que a las 51 y memorial en Tulsa. La policía está buscando a tres sospechosos acusados de robarle a la víctima y dispararle. El sujeto herido fue llevado al hospital, aunque no se ha relevado, no se ha relevado, perdón, su condición. Se sabe que logró, que él logró hablar con los agentes y darle alguna descripción de lo sucedido. Tres hombres habrían participado en el atraco y agresión con arma de fuego la madrugada de este lunes a eso de las 5.30 de la mañana. Tengo buenas noticias que platicarles, ahorita les platico, ¿eh? Aquí está. Bueno, ahorita, ¿se acuerdan del Parque Arche? Ahorita les voy a platicar algo bien padre que pasó. Un valiente residente de Tulsa capturó a presunto ladrón la madrugada del pasado sábado. Resulta que el sospechoso se metió a la vivienda de una persona y el vecino intervino y siguió al ladrón alcanzándolo y sometiéndolo hasta que la policía llegó y lo tomó en custodia. El sospechoso es identificado como Dominique Beach de... Perdón. Pues eso, una plana del... No debo decir malas palabras en el noticiero. Le voy a decir a su maestra el inglés. ¡Ay, Dios santo! ¿De eso para qué me pones esas palabras? Así es el apellido. ¡Perdón! ¡Ay, Dios santo de mi vida! A ver, 5, 4, 3, 2. Dominique... Es que se pronuncia feo. ¿De H? Dominique Playa, porque si no aquí yo voy a estar cometiendo tarugadas. De 20 años de edad y fue llevado a la prisión del condado de Tulsa, acusado de robo. Este muchacho con apellido de disparate le confesó a los oficiales donde había ocultado artículos que había tomado de varios vehículos. Fue así que los policías recuperaron bolsas que contenían cheques y sobres de correspondencia que, según informes, él ya se había robado previamente. Dominique lo agarró al vecino. Pues bien, por el vecino, aunque también se arriesgan a que si Dominique hubiera ido armado, imagínese. En información de México, siguen labores de rescate de cadáveres por el sismo del 19 de septiembre que afectó fuertemente a la Ciudad de México. Asombrosamente han encontrado cinco días después algunas personas con vida debajo de los escombros. Por otro lado, la presión ciudadana ha servido para que, al menos en el discurso, los partidos políticos mexicanos que reciben presupuesto público para su operación externa en su intención de donar ese dinero a la reconstrucción y apoyo de los afectados. De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral de México, los nueve partidos políticos van a recibir en lo que queda del año 2017 una suma por el orden de los mil setenta y cuatro millones de pesos, que es algo así como sesenta y tres millones de dólares en dinero que provienen de los impuestos de los mexicanos y que la ciudadanía exige deje de usarse para campañas políticas y se use para la reconstrucción. Y hablando del sismo, el cónsul mexicano de Arkansas nos envió un comunicado alertando a la comunidad hispana a no hacer caso de personas que se han reportado pidiendo ayuda para los afectados del sismo a nombre del consulado. Ellos reiteran que no y no están haciendo ninguna colecta ni pueden avalar a ninguna persona que use su nombre o logotipos para realizarla. De hecho, pidió que las personas que desean apoyar en forma más directa de hacerlo mediante la Cruz Roja Mexicana, que es una institución independiente del gobierno que entrega las ayudas directamente. Las donaciones se reciben con tarjeta bancaria en el sitio web www.cruzrojadonaciones.org y este permite transacciones con bancos de Estados Unidos o de cualquier país. Así que no se deje engañar. Y por cierto, nos llegaron reportes de que en la 21 y Garnet estuvieron personas pidiendo dinero para mandar a México. Trate de tener cuidado de personas que se quieren aprovechar de esta situación. ¿Quiénes estarían pidiendo dinero ahí en la 21 y la Garnet? Nos dejaron en el Facebook. ¿Eh? Nos dejaron en el reporte. En el reporte en el Facebook. Tiene, fíjese, tiene uno que tener tanto cuidado. A mí muchísimas personas me estuvieron pidiendo que encabezara algo para solicitar ayuda. Hubo grupos musicales, que yo sí les quiero dar a conocer esos grupos musicales que están muy interesados en hacer algo, porque yo creo que de perdida merecen el reconocimiento, que la ciudad sepa que están preocupados. Sin embargo, yo no me he aventado el tiro, como le dicen en mi rancho, porque quiero estar segura que si hacemos algo va a ser con toda la claridad. Mire, a mí me entra una duda muy grande. En la aduana, si lleva usted donativos, me ha tocado en otras ocasiones que por ser ropa usada no te permiten cruzarla. No permiten cruzar. Entonces, póngase a pensar, si vamos a juntar ropa y vamos a llevar una camioneta, no se le hace que vamos a gastar más en gasolina, que se va a gastar más dinero, que si buscamos un lugar directo para poder apoyar, hay dos poblados, uno está en Morelos y otro en Oaxaca, donde si hacemos algo, nosotros nos encargaríamos directamente de que esa ayuda llegue. ¿Por qué no? A lo mejor, fulanito de tal se le cayó totalmente su casita, totalmente. Y nosotros de Tulsa nos vamos a encargar a que su casita esté. Yo creo que ya es una forma de apoyar a esas personas de esos poblados donde no les ha llegado nada. En el Distrito Federal les llegó de todos lados por lo que significa, pero hay poblados en Cuernavaca, hay poblados en Puebla, hay poblados en Oaxaca, que todavía no les llega ayuda ni del primer sismo que tuvieron, ¿verdad, Chule? No. Todavía no hay ayuda. Entonces, no me estoy haciendo un lado, no me estoy tapando los ojos, pero sí quiero tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo mandamos a una institución de gobierno, existe el temor de que no dan el dinero. Se han estado mandando cosas y se los han estado adjudicando personas de gobierno. Entonces, si vamos a hacer algo, va a ser algo directo, directo, que seguramente, si es que se hace, saldría ya a relucir en esta semana algún poblado directamente, alguna locación y que se haga esto con toda la transparencia que debe de ser. Así las cosas. Porque a mí me dicen, fulanitos y que están haciendo, yo ni me meto ahí porque la verdad no sé cómo, cuál va a ser la operación, cómo van a cruzar esos vehículos, cómo lo van a hacer. A lo mejor si alguien tiene viaje para allá, ¿verdad? Y va, pero también, como dice el cónsul, ya se atrevieron a hacer fraudes y muchas personas los están haciendo. En Alemania ayer hubieron elecciones y la actual canciller Ángela Markel resultó reelecta como lo prevían las encuestas. Les comentamos esta información porque peligrosamente la ultraderecha alemana, la que comulga con las ideas nacionalistas en contra de los inmigrantes y que cree en la superioridad de la raza aria, ha ganado terreno y tendrá una presencia en el parlamento germano. Los primeros reportes electorales indican que el Partido Nacionalista Alternativa para la Alemania es la tercera fuerza política en ese país. Este resultado que provocó protestas en decenas de manifestantes se reunieron en las afueras de la sede del partido de derecha en Berlín. Algunos con carteles que decían los refugiados son bienvenidos. La ideología nacionalista en Alemania fue la que llevó al poder Adolfo Hitler y ya sabemos el resto de la historia. Ya nos vamos. Creo que esto fue lo último, ¿verdad? Yo no sé cómo siguen ganando terreno este tipo de personas. Bueno, déjenme les digo del parque. Sí saben el parque, ¿verdad? Este fin de semana, muchachos, déjenme aquí están. Este fin de semana ya fueron familias a celebrar cumpleaños en el parque Archer. Ya se veían familias celebrando los cumpleaños. Ya se veían familias ahí con su brinca-brinca, con sus piñatitas. Ya los baños están funcionando. El parquecito ya se ve muy, muy bonito. Así que, ¿a poco no es una buena historia? Había niños jugando fútbol. Había niños jugando fútbol. Y pues déjenme les digo que el próximo viernes 27 de octubre, a partir de las 6.30, van a tener la película Hotel Transilvania. ¿Cómo se llama cuando ponen película? Ponen una proyección, ¿no? Pero, es una película, pero, ¿cómo tiene un nombre aquí en Tulsa? ¿Cine en el parque o algo así? Moving the park. Moving the park. Entonces, ahí van a estar. Van a estar la película Hotel Transilvania. Y me gustaría que toda la comunidad lo anotara y nos diera mosita este día. Déjenme les repito, el día que va a ser, me acaba de llegar, pues estoy aquí, 27 de octubre a las 6.30 de la tarde. Porque sería una muestra de decirle a las autoridades que ese parque nos interesa. Que ese parque en territorio latino nos interesa. Y que los lugares donde estamos los latinos tienen que estar bien. Fíjate que va a haber palomitas, caritas pintadas, escuela de arte de las niñas. Va a ser gratuito. Y van a estar regalando palomitas y muchas cosas. Así que, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos esta próxima semana. Toda la semana se los voy a estar recordando. Porque en lo personal estamos muy contentos de que este parque renazca. Nos vemos. Nelson Moguel, muchas gracias. La Chule. Hola, Chule. Hola. Miriam, espero que esta semana, toda la semana no te enfermes, Miriam. Que estés muy contenta. Está lo que tienes mal del corazón, ¿verdad? Sí, y hay que darle, no sé, unos chocolates. Igual y... Con cerecitas o no sé. Cerecita o fresas. ¡Homerito! Muchas gracias a todo el equipo. Yo me llamo Samira, mi apellido Izaguirre. Y para mí es un placer trabajar para todos ustedes. Hasta luego. ¡Homerito! 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 ¡Homerito!